Las vacunas cubanas y la inequidad mundial es el título de un artículo de Tanalís Padilla del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es sorprendente, afirma, que un país pobre y bajo bloqueo como Cuba esté entre los pocos que han desarrollado sus propias y muy exitosas vacunas anti-Covid. Las grandes farmacéuticas y los poderosos gobiernos bloquean toda posibilidad de liberar las patentes de sus vacunas, evitando abaratar los precios. Por contra, las vacunas cubanas tienen una clara visión sur. Más baratas y fáciles de producir, no requieren de ultracongelamiento, algo esencial para el transporte a otros países del sur. Como sus brigadas médicas, las vacunas cubanas podrían ser la esperanza para los países más pobres. Pero Cuba no puede hacerlo sola, y menos bajo un bloqueo criminal.